Ya estamos, ah, pues ya estamos. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias, gracias por acompañarnos una vez más en primera plana televisión la mañana de hoy, estamos a veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte transmitiendo en vivo, que es directo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, para llevarles la información, bueno, lo que ha ocurrido hasta el momento aquí en la ciudad, y me da mucho gusto, pues, estar aquí con mi señor padre, con don Emilio Moyer Bausa. Que ya peina canas. Puta, pasa rato, ¿No? Ya se me cayó el pelo. Peina canas, ¿Puede? Hace rato ya, ¿No? Hace rato. Sí, como que ya, ya, ya. Como que ya no, ¿Verdad? Como que ya no, que no, no. Ya no es novedad eso. Ya no es novedad. Pues empezamos con la información, así es, amaneció, pues, con un poquito más de calorcito los efectos del frente frío número trece, pues, ya se dejaron de sentir, estamos esperando los nuevos frentes fríos que están entrando, y pues ya ya está el calorcito, ya está de vuelta el clima por acá, así como que más. No llega a ser cálido todavía, ¿No? No, 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 no. Estuvo buena la noche, ¿No? Estuvo con frío. Así es. Aguantó tener este la cobija, no está todo envuelto en ni 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 cosito. Bueno, pero. Cosito los bebés. Porque eso es lo sabroso. Pero van, aguantó, aguantó una buena noche. Bueno, pues, este, como todos los días arrancamos con alguna nota tranquila, con alguna nota que no sea. Muy caliente, que no sea muy presionada, y este, bueno, pues, este. Pues, 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 sí, así es, fíjate, que ayer estaba checando antes de acostarnos a dormir, las pronósticos meteorológicos para los próximos días, para las próximas semanas, semanas, ya habla que el vórtice polar, que está ahorita, digamos, sobre, digamos, sobre las provincias de. Va a cambiar. De territorios del noroeste y Canadá. Se está moviendo hacia el sur, se está moviendo hacia el sur, y está abarcando ya las provincias de Manitoba, Saskatchewan, y está ampliándose hacia el sur, lo cual está abriendo el corredor, este, ¿qué le llaman? Corredor que va de las grandes planicias de Norteamérica y todo, que es por donde entra ante frío, al aire frío, y que llega al final de cuentas hasta el Golfo de México. Entonces, este vórtice polar ya se está moviendo más hacia el sur, ya en un comportamiento más de invierno, entonces, eh, se está moviendo más hacia el sur, se estaría abriendo este camino para que el aire frío. Vórtice polar. Va que por las grandes planicias. Son las parques heladas, ¿no? Y pues, es el polo norte. El polo norte. Entonces, ya llegue este clima al Golfo de México, y esto podría estar pasando en las próximas dos semanas, una semana. O sea, ya es, ya es una, una cuestión que está en marcha, pero, pues, esto nos está dando la pauta. Un cambio podría, un cambio climático, bueno, es un cambio que es esperable por temporadas, además, esto no es nada nuevo. Eso es, todos los años se da, es la llegada del invierno, pero, pues, en este momento se está cumpliendo cabalmente esta, este pronóstico, ¿no? Entonces, pues, sí se augura que para, obviamente, para diciembre, enero, pues, ya haya más fríos, y, consecuentemente, más frío, porque ahorita hay fríos en el Golfo y en el norte del país, pero las masas de aire son débiles. El Golfo sí está frío. Son débiles las masas de aire, no están fuertes, no están fuertes. A la brisa este vórtice polar, a la brisa este canal de aire, donde llega el aire, que le llaman, le llaman el, ¿cómo le llaman? Le llaman el los, el congelador, no, bueno, uno es el espeso de Alaska, pero a este le llaman el, el congelador de labrador, algo así, de, de Hudson, ¿no? Así, porque viene desde la valla de Hudson, ¿no? Entonces, ese frío del Ártico baja por las grandes planicias y llega del Golfo de México. Entonces, pues, bueno, esperemos que tengamos un invierno rico, frío, ¿no? Sabroso. Sabroso. Buenos tequilitas. Pues, sí, con eso de que, pues, esta Navidad va a ser una Navidad diferente, vamos a estar en familia, con la familia nuclear, no se debe salir, ni se debe de estar yendo a visitar a amigos, a familiares, debe de ser así, lo más íntimo, pues, este. Aunque el presidente de México dice que no. El presidente. Dios mío, el presidente. El presidente se le hace lo opuesto a lo que dicen las y les recomiendan las autoridades de salud. No es una opinión, no. Claro que no es opinión. Dios mío. Es una lengua larga. Es una lengua larga. Todavía decía ayer que no nos ha afectado cuando nos hablaban de 100.000 muertos. Dice, y en Europa hay lugares que tienen 300.000 muertos y no están hablando de tantos. Nadie tiene 300.000 muertos. Nadie tiene. Ni Estados Unidos, que es el que más, el que más muertos tiene en el mundo, es Estados Unidos y no llegan a 300.000 muertos. Claro. Pero el presidente dice que no sé cómo, porque el país en España, el periódico de España, el el país, publicó la semana pasada una nota donde decía que se que era muy grave la cantidad de muertos que tiene México y la forma en la que se está mal controlando esta pandemia, de la cual el presidente en una de las mañaneras dijo que el país debería de pedir perdón y que España no debería de criticar que porque España tiene más muertos que México en proporción a su población. Eso es ser un caradura de veras. Sí. Porque España llegará a cuántos? Cuarenta mil muertos actualizados. México tiene el doble. Cien mil muertos. Porque digo, más del doble de muertos. O sea, no hay punto de comparación cuando además la letalidad del COVID-19 en México es el nueve punto ocho por ciento, o sea, casi el diez por ciento. Casi diez por ciento. En España anda alrededor del tres punto cinco, tres punto siete por ciento. En Estados Unidos creo que es el uno punto uno punto ocho por ciento. O sea, no solamente mueren más, sino que la enfermedad, si te da en México, es más probable que te mueras. Para que salgas vivo. Exacto. Que en otros países. O sea, eso es una locura y para que aún sí digan que que España debería de perdón. El gobierno, Emilio, yo no sé, yo no, yo, yo entiendo poco, poco de economía, pero yo no entiendo por qué ha reducido el valor, el, el, la capacidad económica que tenía el país, ya se redujo con el nuevo presupuesto aprobado por los servidores de. Es que es una. Pero cada. Es un absurdo el presupuesto. Por eso. El presupuesto aumentó. El presupuesto para el gobierno federal aumentó. Claro. Disminuyó para los estados y para otros rubros. Pero el presupuesto federal aumentó un quince por ciento incluso. O sea, es más grande que el del año pasado. Pero estamos viendo una situación en este momento por lo demás. Paradójica. Porque se pudiera dar en esta administración. Oye, que que grave es esto. En esta administración sería la primera vez en la historia de la historia de México en la cual el tamaño de la economía sea más chico al final que cuando empezó. O sea, cuando debe ser. Haya decrecido. ¿Qué? ¿Qué decrecido? Bueno. Sí, claro. A nivel mundial México ya decreció como economía. Estamos en la número quince. Ya en la nueve punto cinco negativo. Eso es una locura. Claro. Y porque se 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 están echando las campanas al vuelo por parte del gobierno federal y hablando de que las remesas que ha enviado lo que envían nuestros paisanos en Estados Unidos ha sido el motor de la economía mexicana. A mí me daría pena. Pena. Decir lo que ha dicho el presidente. Pues es vivir de la caridad. Si no de la caridad porque no es algo que pidan los mexicanos. Bueno, no. Pero es un apoyo. O sea, estás viviendo de. No de la caridad. Estás viviendo de la. Del regalo. Del regalo. Mantenido. 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 O sea, eso es terrible. Terrible. Teniendo tanto el país para salir adelante. Y y y y para que este. Está necio el presidente Emilio, porque está le está quitando a los Estados dinero para metérselo a Pemex. A todos les está quitando dinero y hasta las reservas querían tocar la semana pasada. Sí, claro. No, no, está mal. Pero. Estamos muy mal. Pero ayer hubo una reunión ayer se habló sobre el outsourcing y hay un parlamento abierto para hablar y para poner que hasta el 2024 eso están pidiendo los empresarios es que hay un enfrentamiento además aparte de toda esta cuestión hay un enfrentamiento muy duro en la Cámara de Senadores entre dos pesos completos de Morena y que ambos son o serían cercanos al presidente López Obrador por un lado está Napoleón Gómez Urrutia que es un acérrimo crítico y que detesta el outsourcing y lo quiere eliminar y le ha estado hablando de cerca al oído al presidente López Obrador y por otro lado está Ricardo Monreal que no se opone al outsourcing y que quiere él llegar a una reforma que concilie lo mejor para todos y que él está jugando de lado, digamos quiere conciliar con el presidente pero él sí está, digamos, escuchando a los empresarios y los consejos o asesorías que se le están dando de que no es necesario eliminarlo y sería contraproducente además en el marco del T-MEC el outsourcing se requiere claro, pero además es una herramienta las operaciones internacionales en todas las economías modernas existen en todas las operaciones internacionales que se hagan hoy por hoy se hacen todas todas se hacen por computadora claro, por supuesto por la velocidad claro usted pone un dinero a las nueve de la mañana pero no solo la velocidad por decir una cantidad usted pone mil pesos si quiere situarlos a Rusia ok pero eso no es outsourcing no esa es una situación de fondo estoy hablando de un outsourcing pero ¿por qué esta? el outsourcing por la velocidad Emilio el outsourcing de la velocidad de la transmisión del dinero esa es una cosa claro, por cierto pero eso no tiene nada que ver con el outsourcing el outsourcing es una forma de gobierno es una forma de emplear de emplear y de administrar de subcontratar y de administrar que presenta ciertas ventajas para ciertos giros es que igual y si hay que aceptarlo también en México se sobredimensionó y se hizo un mal uso un uso no correcto del outsourcing el outsourcing es una herramienta muy buena que te ayuda para ampliar una base laboral ¿para qué es muy bueno? por ejemplo para gente adulta mayor que ya está jubilada y tiene todavía capacidad para trabajar y pueden trabajar y pueden trabajar otra para jóvenes que están ingresando al mercado laboral y que trabajan medio tiempo porque estudian eso es muy buena herramienta porque están empezando una historia un historial están empezando con una experiencia pero pues no no pueden trabajar la jornada completa porque están estudiando para cuestiones de que para cuestiones de logística por ejemplo empresas de logística si funciona el outsourcing puede subcontratar porque da la flexibilidad son empleos que pueden ser temporales o no o sea es una herramienta más es una herramienta más de contratación así es es una herramienta más para trabajar es correcto en México se hizo un mal en México se hizo un mal uso o un uso demasiado intensivo del outsourcing si se valieron impuestos si se pagaron sueldos muy malos si no se reconocían en la antigüedad todo eso pero no quiere decir que en el fondo el outsourcing sea malo de por sí al contrario hay que corregir lo que no se hizo bien y dejarlo como una herramienta muy útil que es buena para el país dice el presidente de México hoy en una declaración que aparece en la prensa en la prensa escrita y hablo diario de Yucatán y diario en un diario es más grande que en otra la nota sale en ambos periódicos que se publican en Mérida y dice que el outsourcing si se va a operar hasta el año 24 o sea no lo van a tocar no lo van a tocar hay cuestiones que no se pueden mover pero ¿sabes por qué no lo quiere tocar Emilio? ¿qué por qué? porque el señor tiene pánico escénico de qué es lo va qué es lo que va a hacer el presidente de los Estados Unidos con México pero además hay otra cuestión además hay otra cuestión más importante importantísima también el gobierno es uno de los principales usuarios del outsourcing o sea ¿qué va a pasar con todos esos servicios que brinde el gobierno o que ofrece el gobierno si desaparece el outsourcing? si de por sí el gobierno federal está ahorita maltrecho cojo a más no poder o tal no quiero pensar qué va a pasar sin outsourcing va a ser un cadáver viviente una momi claro un cadáver viviente un cadáver viviente entonces por ese lado no es algo que se puede hacer de un plumazo yo pienso que se intentó dar un madruguete si lo pienso también también estoy cierto que la secretaria de trabajo Luisa María Alcalde está a favor de la postura Monreal y la de los empresarios y que la quisieron madrugar también por parte de López Obrador y de aquí Napoleón esta niña esta niña es la pelucona la de la de pelito chino como dicen pelito chino terriblemente feo terriblemente horrible no pedimos que esté bonito no que funcione a mí no me a mí no me inspira confianza su rostro porque el rostro de ella ni siquiera se maquilla no se pinta no mira se pone se pone apagantes apagantes se puede decir se quita el brillo se quita el brillo con ¿qué me dice Claudia Sheinbaum entonces terrible 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 aquí hay muchas notas que híjole hay mira estamos hablando de eso ya estamos hablando del enfrentamiento en el gobierno federal entre la secretaría del trabajo Napoleón Gómez Urrutia el presidente y los empresarios hay otro problema grande en el gobierno federal en la cual ahorita se anotó un punto Claudia Sheinbaum ah sí Claudia Sheinbaum ayer fue el gobierno federal el gobierno federal estaba impulsando el gobierno federal estaba impulsando bueno sí López Gatell decía que no había impedimento en que se abriera la basílica de Guadalupe el día 11 y 12 que es el día de la vida de Guadalupe en México lo estaba impulsando de una forma irresponsable la iglesia católica también criminal que había un rebrote en la ciudad de México de forma criminal Emilio porque mira yo soy católico pero a mí no me parecen las concentraciones ahorita no ahorita en este instante en el que estamos viviendo en México con una pandemia del tamaño que tenemos así es y queriéndole meter más fuego más leña al fuego así es o sea estamos en un momento delicado muy delicado para que en este momento nos vengan de que oh pues anoche se va a abrir la basílica para que los mexicanos vayan a venerar a la morenita muy irresponsable muy irresponsable además en este momento y la misma iglesia lo ha hecho hay otras formas y el mismo papa lo ha dicho hay otras formas de estar en contacto con Dios en comunicación para los creyentes no pasa nada entonces pero claro se oponía pero duro 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 a que se abriera la basílica y se abrió y se lanzó un comunicado donde se dijo iba a estar abierta y hubo una avalancha de críticas en redes sociales y medios informativos y la misma y la misma jefa de gobierno en la Ciudad de México logró consiguió imponerse al gobierno federal y a López-Gatell y la basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 11 al 13 de diciembre no va a haber peregrinación a la Virgen de Guadalupe el mensaje es ni visitas ni visitas pues permanecer y se hace un llamado y se hace un llamado de las personas que no vayan así es y oren desde su casa y háganos porque hasta más es que llenan todo de comentarios hasta te insulten y qué voy a hacer si tengo manda guadalupana hazme el favor hazme el re pues la manda cúmplela cúmplela y punto o sea yo creo que es ilógico pensar que la Virgen va a venirte a castigar porque no cumpliste la manda eso es tan Dios mío eso es tomarse ya la cuestión por fanatismo mira una cuestión es fe son productos ilógicos una cuestión es la fe que uno uno tiene la fe un servidor yo soy católico yo soy católico yo oigo misa todos los domingos es cierto escucho misa todos los domingos y escucho misa todos los domingos la que pasan por televisión ajá por televisión y les digo una cosa a mí me suena que los sacerdotes están molestos o con cierto resentimiento por decir este programa va para la gente que no puede asistir o sea les da les da cuscús les da cuscús a los sacerdotes sí entonces pero yo no yo no me lo explico porque al contrario mientras más accesible se pongan mientras más accesible sea la iglesia mientras más accesible estén los fanáticos de la iglesia no los fanáticos los fieles los fieles los fieles son fanáticos los fanáticos son los fieles de la iglesia la feligresía la feligresía la feligresía van a haber más claro traten de ahuyentarlos porque si ustedes intentan llevarlos a la basílica y sale contaminado el veinte o el treinta por ciento de la gente que fue a la basílica a los tres días menudo problema para el país en lo económico en la medicina en la salud en los servicios de salud en lo complicado que se vuelve claro y no sabemos ni siquiera la cantidad de muertos que han muerto realmente del COVID en México claro se estima que son más de cien mil ya hay una yo no quiero que digan se estima más de ciento cincuenta mil no hombre ya hay una subvaloración que la misma Secretaría de Salud acepta que hasta agosto había ciento treinta y nueve mil muertes que no estaban definidas que son atribuibles al COVID diecinueve pero por supuesto estamos igual que Estados Unidos estamos en los doscientos cincuenta mil conservadoramente también y en cuanto a contagios estamos en los ahorita en México en realidad no estamos en un millón estamos en cinco o seis millones en realidad estamos muchísimo más altos muchísimo más altos tan sencillo por estadística pura ¿cuántas personas conoce usted que estén contagiadas de COVID diecinueve? si fuéramos menos serían muchos menos personas que usted conoce si son tantas las personas contagiadas por simple estadística y por número y por números son más ¿cuántas personas diariamente mueren en Mérida? entre nueve y diez a eso estoy yendo nueve y diez es correcto a eso estoy yendo de los que conocemos oficiales oficiales y de los que no conocemos son sesenta setenta ochenta sí por supuesto por supuesto por supuesto son muchos más y eso es a lo que voy está al alza el COVID diecinueve en Yucatán si bien durante las últimas semanas había podido mantener a margen y con un número de contagios había un ochenta por ciento de no, arretamos los contagios cincuenta sesenta aún las camas aún el número de camas ocupadas no se ha disparado disparado o sea, está dentro de los márgenes pero están aumentando mucho los contagios están aumentando mucho las muertes poco a poco conforme más se acerca al mes de diciembre y esto es algo muy muy grave y preocupante porque si se sigue dando la misma tendencia vamos a llegar a los primeros días de diciembre o a la primera quincena de diciembre con una posibilidad muy grave de volver al tener que regresar al cierre o sea al bloqueo total entonces esto no sería nada bueno para la economía de hecho sería un golpe letal para el comercio en pleno mes de diciembre claro que esto ocurra y todo por la irresponsabilidad de muchísima gente que se niega a usar el tapabocas muchísima gente que estando enferma se va a la calle muchísima gente que le vale y sigue organizando fiestas o sea si se dan cuenta que estamos en una crisis epidemiológica si se dan cuenta que estamos en una crisis sanitaria pero pues no pasa nada dicen no y se molestan cuando les dicen hasta las 7 de la noche los bares y a partir de las 7 de la noche pueden permanecer abiertos hasta las 10 pero sin venta de licores ah no si no me venden licor no me quedo entonces pues pues consiguite licor y vete a tu casa a mamarte te voy a decir en cuanto al licor yo eso es eso es debatible porque el licor o sea yo siento que allá si se presta a un debate porque yo creo que si vas a comer en un restaurante es injusto que no puedas tomarte un yo creo que yo creo que aquí el problema es que aquí el problema son las fiestas lo que se hace las reuniones por eso yo si veo no me gustaría lo repito no me gustaría ni me parecería que el gobierno lo haga pero yo si estoy viendo que no está lejano no está lejano si la tendencia sigue así que tengamos en Yucatán en pleno mes de diciembre otra vez encierro y ley seca no se me haría nada raro y será muy lamentable miren voy a contar un ejemplo esta semana nos fuimos a comer a un restaurante de maristos que hay por por el arco de quien ah como no allá por el funcionamiento de los arcos funcionamiento de los arcos del arco del arco exactamente funcionamiento del arco dos cuadritas a un lado y frente a mi ventana yo estaba comiendo en el restaurante y perfectamente estábamos distribuidos las mesas no más de tres en las mesas a muy buena separación con sana distancia a muy buenos espacios la sana distancia conservando todo y no hubo ningún problema pero enfrente la esquina de la casa había una casa donde habían once automóviles cinchado que había una fiesta segurísimo que había una reunión once gentes en una sola casa mira en ese momento problemático Emilio claro enfrente estaban si lo recuerdo otra esquina de restaurante si lo recuerdo en una ahorita se dice que las reuniones deben de ser máximo doce personas no 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 hasta doce personas máximo porque son las personas que a lo mejor máximo pueden vivir en una casa o que pueden converger en una casa claro pero más de eso y es un riesgo mayúsculo muchísimo el riesgo de contagio aumenta al no haber la sana distancia que esa es la cuestión de realidad esa es la problemática la sana distancia la contención así se llama la contención de la enfermedad es uso uso y uso todo las 24 de las 10 si fuera posible del famoso tapabocas claro hay que usar tapabocas es incómodo mano poder sí sí es incómodo es que a mí me encanta lo que dicen es feo es horrible sí pero es una forma de vida me encanta como dicen los que se oponen al cubrebocas ya que no haya fiestas ya que no haya reuniones es que es que estamos muy aburridos solamente tú exactamente la pregunta qué bueno que nada más tú estás aburrido tú estás aburrido yo miren yo tengo nueve meses nueve meses lo juro por dios de no haber salido por dios por dios por dios en nueve meses he salido de mi casa en seis o siete ocasiones harto de estar dentro de mi casa salgo a dar una vuelta a acompañar a mi señor esposo que sale a hacer algunas compras necesarias primera salida al restaurante hiciste el fin de semana nueve meses nueve meses es verdad primera salida al restaurante claro por eso te supo a gloria tu cóctel muy rico pues es la verdad es la verdad es la verdad yo creo yo creo que si no nos cuidamos se lo digo con honestidad yo no yo soy crítico de los políticos muy duro pero la verdad de las cosas es que el uso del tapabocas no es político el uso del tapabocas no es de partidos políticos no es del PAN no es del PRI no es del PRD no es de derechistas o izquierdistas no 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 es para salvarle a usted a usted que me está viendo en este momento usted que está oyendo este noticiero que está usted viendo este informativo caray cúbrese cúbrese con el tapabocas les quiero compartir una nota ahorita que está de miedo que es una información que está publicando el día de hoy que la el canal informativo o la agencia noticiosa Bloomberg de los Estados Unidos Bloomberg dice los mejores y peores lugares para para pasar o para estar en esta pandemia de coronavirus y hace una lista de los 53 principales países del mundo donde pues este donde se puede o sea que se han visto más afectados por este cuarto el país que tiene el mejor score la mejor calificación es Nueva Zelanda seguido por Japón Taiwán Corea del Sur Finlandia Noruega Australia China Dinamarca y el número 10 Vietnam y así va bajando poco a poco Canadá en el número 13 Alemania en el número 14 Suecia en el 16 Estados Unidos en el 18 y así va va aumentando va bajando la calidad del país donde donde se están complicando exactamente México donde ando el último lugar 53 de 53 es el peor lugar para estar durante esta pandemia de coronavirus claro que tristeza y que además aún así el gobierno presuma presuma que estamos manejando muy bien la pandemia y que además en una intervención que tuvo el presidente en el G20 virtual el fin de semana pasado por lo demás vergonzoso y de pena que el presidente haya presumido y jactándose de que el país está maravillosamente bien y que ojalá que el mundo siga el ejemplo de México pues te voy a decir una cosa Emilio yo no sé a quién se dirigió a bueno sabes a quién se dirigió a sus electores nada más porque bueno le estaba hablando a un pueblo le estaba hablando perdón no un pueblo le estaba hablando a una serie de funcionarios internacionales presidentes de la OEA no hombre le estaba hablando a los principales líderes del mundo del G20 del G20 del G20 que en una de esas México deja de ser del G20 pues sí como estamos decreciendo la economía pues unos años más va para afuera papá va para afuera porque no sirve para nada sí o sea y y cuando el presidente empezó con su mensaje dije a quién le está hablando a quién le está hablando a funcionarios de gobierno le está hablando a presidentes le está hablando a ejecutivos le está hablando a contadores a quién le habla pero no le está hablando no le está hablando a los funcionarios ni le está hablando al mundo ni le está hablando al mundo le estaba hablando a sus huestes exactamente a las huestes que tiene en México el presidente, a esas les dedicó su comparecencia cinco o seis minutos que habló una pérdida de tiempo, absoluta de más total sin sentido habló sin sentido y yo voy a decir una cosa, alguien le escribió el discurso porque lo siguió letra a letra y lo siguió pero una perorata, que horror terrible que lenguaje tan anquilosado y tan pasado de moda o sea, que pensarán que pensarán Justin Trudeau que pensarán Angela Merkel que pensarán Emmanuel Macron el primer ministro japonés el primer ministro australiano el presidente de México el príncipe heredero de Arabia Saudita Dios mío que vergüenza, que necesidad tenemos de hacer ese ridículo ante el mundo además, catarse es decir, estamos yendo muy bien y la economía la receta usted puede decir que nos está yendo muy bien usted puede decir que la economía anda a toda hora usted puede contar que la salud está controlada usted puede decir todo lo que usted quiera decir dígalo pero dígaselo a quien le vaya a creer no a quien le vaya a ver la cara y se vaya a reír de usted usted ayer fue una me reí no, y el fin de semana el fin de semana sí, fue una me reí digo fin de semana de veras no me gusta ver a mi presidente y a mi país al que me representa porque yo quiera sonó ese presidente de todos los mexicanos es que puta, pero que cosa estábamos hablando estábamos hablando de paletas heladas y el señor estaba hablando de paletas este chupadas es que este hombre se supera día a día ese gobierno y este hombre se superan día a día o sea, te veras que para llevarse entre las patas a Peña Nieto ya Fox con sus jaladas mafufadas e idiotesas puta, está grueso está grueso está grueso no está fácil y bueno pues así está es un experimento más bueno, que te esperas del secretario de desarrollo social de Veracruz que dijo el día de ayer que se vive con mil pesos al mes mil pesos ¿lo viste? no dijo Alfonso sí con una despensa de mil pesos al mes se vive bien sin mayores problemas porque viva él con una despensa de un mes y mira que se superó cuando lo vi dije Dios mío esto no se puede ¿te acuerdas hace unos años que Ernesto Cordero ¿te acuerdas que el secretario recién de Ernesto Cordero en la época de Calderón dijo que se podía vivir bien una familia con seis mil pesos al mes y hasta coche podían tener y mandarlos a la escuela privada sí y se rotundieron justificadamente porque son idiotes y ahora este dice con mil pesos diarios no, mil pesos al mes pues que empiece él que empiece él que empiece él porque si el kilo de frijol está a sesenta pesos y el kilo de carne vale doscientos cincuenta pesos y el kilo de tortilla cuesta en algún lugar veinticinco treinta pesos adelante dígame usted en qué momento se le acaban dos mil pesos y qué va usted a comprar esto me recuerda el cuento de la cucarachita que compro con diez centavos si compro pan se me gasta si compro azúcar se me gasta si compro no compres nada no compres nada no compres nada bueno una noticia triste y que tiene que ver con eso de la pandemia se va de nuestro país la empresa Best Buy que está una tienda minorista de electrónicos y tecnología que tenía trece años en el país pues va a anunciar el día de hoy su salida del mercado mexicano y la cuestión Best Buy si Best Buy una cadena que tiene su origen en Estados Unidos con cobertura en aquel país Canadá y hasta el día de hoy en México bueno hasta el día treinta y uno de diciembre de este año en México se va del país las dos tiendas que tenían en Mérida ya la cerraron y así ¿dónde estaban? estaba una en la plaza uptown allá por el monumento a las haciendas y la otra estaba en plaza en la isla pero la de plaza en la isla la abrieron con bombo y platillo el año pasado claro nadie podía prever la llegada de esta pandemia ¿no? y aunque pues es una cuestión lamentable porque dos mil seiscientas personas se van a la calle en el país y se van a perder ciento trece millones de dólares de inversión en el país y pues bueno esto era una esto era una cuestión que los principales analistas económicos ya daban por descontado que es que iba a pasar momentos muy complicados esta cadena en México porque pues a ver bueno aunque muchos le están echando la culpa a este gobierno a la cuatro T que se está yendo a esta empresa si no en parte o sea le dio el estoque final el mal manejo de la economía claro pero no es en realidad culpa de este gobierno los analistas financieros que estaba leyendo también hablan de que Best Buy en México y en Estados Unidos también está cerrando muchas tiendas lo que pasa es que en México va a cesar operaciones en el país pero en Estados Unidos ha cerrado muchas tiendas también lo que hablan los analistas y los expertos es que Best Buy tiene un modelo de negocios muy rígido que no se acopla fácilmente a los cambios del mercado y con la llegada de la pandemia del coronavirus le da trabajo operar le da trabajo operar el esquema es muy rígido y no puede moverse no tiene ese margen de maniobra y eso le pasó en México eran 46 tiendas que eran en este momento abiertas 35 y se van a cerrar todas las tiendas todas las tiendas el 31 de diciembre y se va a liquidar la subsidiaria en México una pena muy triste pero además como entiende uno que cuando cierra una empresa y tiene problemas otras crezcan por ejemplo Walmart está creciendo Amazon está creciendo en México enorme rapidísimo también pero entiende cuál es el crecimiento observa observa el operativo de Walmart Walmart se ajusta se ajusta a las necesidades del cliente pero además hay que ajustar Walmart vende de todo es que Walmart vende de todo también lo que estamos viendo es el momento que estamos viendo sin embargo te voy a decir una cosa Emilio venden de todo pero han restringido sus líneas de suministro por ejemplo venden plátanos de una marca venden café de una marca no es cierto venden claro que no bueno no te estoy en el supermercado y vas a ver todas las marcas que tienen no 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 yo creo que el éxito de Walmart está en que venden de todo y tienen los canales adecuados y quieren llegar cada vez a más mercados aquí la cuestión es que estamos viendo el final quizá de las tiendas de los minoristas por ramo o por área tal como lo conocemos o sea Best Buy son electrónicos y tecnología electrodomésticos también es el final del camino para este tipo de tiendas no estas igual estamos hablando no sé qué quieres decir este retrojido te puedo decir hay muchos giros pero este por ejemplo te puedo decir que son de esto o se cambian o se ajustan en Estados Unidos SEAR por ejemplo SEAR 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 son muy cuadrados sus esquemas no entonces cómo le hacen frente a alguien como por ejemplo las mismas marcas por ejemplo si yo puedo comprar en SEAR en la tienda SEAR un pantalón Levi's pero ese mismo pantalón Levi's lo puedo comprar en la tienda Levi's.com o lo puedo comprar en Walmart.com o lo puedo comprar en Target.com que tienen más líneas o incluso lo puedo comprar en Amazon.com estamos metiendo golazos a todo Amazon y que estos cuates te surten de todo y de todo y te surten en Estados Unidos en 48 horas se hicieron super flexibles y en México en 48 horas tú compras una cosa en México Amazon Prime que tenga su Prime y te entregan en 48 horas en donde estés en México o sea donde llega te cumple o sea estamos hablando que en nuestro país existe esa promesa vete a Estados Unidos donde te entregan en 24 horas incluso entonces los que no se han logrado los que no han logrado flexibilizarte flexibilizarte Best Buy Sears van a acabar ¿te acuerdas de esta otra cadena que había en Estados Unidos que se llamaba Circuit City que era como Best Buy que era muy buena también y que la compró Carlos Slim y que luego la tuvieron que cerrar precisamente por eso Circuit City cerró en el 2008 2009 cuando vino la crisis de las hipotecas en Estados Unidos esta muy dura que ni comparación con esta ni se parece esta es mucho más severa cerró Circuit City Best Buy estaría sufriendo o está sufriendo ahorita mucho por las mismas circunstancias por una crisis económica claro pero no se supieron acoplar ayer ayer cuando regresamos de una diligencia que tuvimos que hacer por el tecnológico de Mérida regresamos ¿no fuiste al Walmart de Costco? no no si lo vi el Walmart de Costco si si lo vi nada más en Yucatán nada más en Mérida de veras eso eso solo pasa en Mérida nada más pasa en Mérida donde estuvo donde estuvo Costco hay un Walmart ahora hay un Walmart ahora si y dice Walmart pero la gente dice ya fuiste al Walmart de Costco al Walmart de Costco claro que se quedó ubicado hay otro muy puesto muy encima de la gente de Costco aquí en el lugar pues claro pero yo le decía lo siguiente en la ruta de retorno a mi casa me encontré lastimosamente con muchos negocios cerrados muchísimos muchísimos negocios cerrados y esas son o eran fuentes de ingreso y egresos al mismo tiempo claro funcionaban como negocios ópticas que cerraron negocios que vendían telas negocios que vendían ropa hay una tienda de unos amigos voy a reservar mi nombre este que vendían ropa interior ya cerró imagínate y vendía ropa interior de tallas chicas y grandes y todo tenían el mercado controlado qué pasó no lo sé no logré no he logrado hablar con ellos me imagino que no deben estar en la en la miseria verdad pero pero ya se quedaron sin una fuente de ingresos esa es la cuestión o sea se han quedado sin se ha contraído el mercado se ha contraído de forma tremenda tremenda hay giros y hay comercios que se fueron y que no van a regresar no van a regresar por ejemplo yo estoy viendo porque hay una nueva tendencia también en el mercado por ejemplo esos supermercados que están esos enormes supermercados van a desaparecer en el corto mediano plazo o sea los pisos de ventas van a ser mucho más chicos se van a enfocar ahora hacia una venta por internet por internet entrega a domicilio es otra cosa completamente es más esta pandemia se van a quedar con sus tiendas reducidas a su mínima expresión y sus negocios atrás que son las operadoras y los operadores del teléfono que van a estar recibiendo llamados y pedidos y ya está pasando en Estados Unidos y ya está haciéndose en México por ejemplo Walmart en Estados Unidos está convirtiendo alguna de sus tiendas más grandes las están convirtiendo algunas en centros de distribución donde van a concentrar todos los productos y se están abriendo más tiendas chicas en la cual tú vas y compras en el piso de ventas pero las que eran tiendas muy grandes se están convirtiendo van a terminar las intermedias sí pero esas tiendas muy grandes ya no están abiertas del público para que entres pero yo compro en línea y te surten y voy allá exactamente y ya sea que me lo entreguen en la puerta de mi domicilio o que vaya yo a esta tienda el mismo estacionamiento muy grande me pongo en una en una cola me pongo en un espacio hago el pick up sale un empleado con el carrito me pone toda mi compra y ya estuvo y me entregan mi recibo porque incluso lo pago en línea ¿no? ya estuvo estamos viendo esta pandemia lo que hizo fue catalizar esta nueva forma de comercio se está cambiando el mundo ya cambió el mundo te lo he dicho en muchas ocasiones las compras las hacemos ahora desde esta cosa las compras las hacemos desde un celular bajas una aplicación eso es todo estas cosas que originalmente eran caras que eran caras y siguen siendo caras de alguna manera pero ¿qué utilidad prestan? por supuesto ¿qué utilidad están prestando las cajitas estas y ya se hicieron del mismo tamaño todas? todas todas se volvieron del mismo tamaño estandarizar el tamaño es interesante es interesante hablar de esto porque estamos hablando estamos asistiendo al nacimiento a la evolución de una nueva forma de comercio y de vida una nueva forma de vida todo a domicilio todo entrega todo todo va a ser entrega a domicilio digo no todo ¿verdad? ¿cómo? pero sí con una tendencia hacia no todo ¿verdad? no todo pero muy buena parte muy buena parte para tener que irse a mercados a mercados este muy muy marcados muy definidos pero que además ya fueron probados ¿eh? en los primeros meses de la pandemia cuando la gente no salía de casa yo conozco a dos o tres familias con las que he platicado por teléfono son gente más o menos que tendrán ingresos de doce veinte de entre doce y veinte mil pesos mensuales nada malo esos ingresos nada malo pero su ingreso no ha requerido aumentarlo ¿por qué? porque está haciendo compras a los centros comerciales por la vía telefónica por supuesto entonces aunque te cueste un poquito más la compra de comida la compra de alimentos la compra de ropa la compra de servicios aunque te cueste un poquito más finalmente no estás comprando de más los los supers tienen la grandísima oportunidad de exhibir usted sabe dónde dónde se ponen los productos a la clase mercadotecnia pura la clase de la mercadotecnia la mercadotecnia ¿sabe usted dónde están los productos que los niños piden? abajo están en la línea de abajo en el primer servidor de abajo y y a nivel medio unos sesenta unos setenta están los productos estrellas están todos los productos estrellas claro exactamente sí los que más se venden los que más se venden y además usted camina por los supermercados usted no camina así a la a lavabas no a usted le llevan por un caminito y ir a un supermercado es una clase de mercadotecnia es una clase de mercadotecnia claro usted entra al super agarra su carrito y se pone en la línea para entrar eso que hace así eso es lo que gusta entra y esa es la ruta cuando uno hace así exactamente eso es lo que quieren que haga claro que recorras todo el supermercado que recorras todo y donde vas a comprar es donde tu vista sienta y qué crees y qué creen o qué creen que ibas al super por una barrita de pan y por un refresco y sales con el maquillaje para tu esposa la pintura de uñas para tu hija sales con este con tus con tu cerveza para el fin de semana sales con este con ibas a gastar ibas a gastar 200 pues y sales gastando 500 y sales con el papel de baño pues que no lo necesitabas pero pues había una oferta había una oferta de 50 rollos exactamente y la comida del perro que estaba pues a buen precio pues también y este y fíjate que la carne estaba a buen precio también y la compré y este y encontré mi crema para café a muy buen precio y una y quiero una oferta armada con otro sabor entonces pues compré dos también porque me gusta así es entonces ibas a gastar 50 pesos y sales gastando 500 pesos o sea si ya funcionó la mejor te llama venta por impulso claro o compras y porque compras por la vista por emoción por emoción o que te gusta porque te gusta pero ya basta emocionante es emocionante que me digan quién no le gusta comprar a quién no le gusta comprar y si tienes unos pesitos unos dolaritos en la bolsa qué lindo vamos a la tienda vamos a comprar vamos a gastar vamos al shopping uno dice vamos al shopping y los de las tiendas están qué lindo venga para acá claro bueno pues bueno vamos a continuar con la información puedes hacerlo con mucho gusto a nuestro programa y les daremos claro aquí está este programa para que usted platique con nosotros oye pues vamos a vamos a continuar ya estamos cuánto nos falta nos faltan 13 minutos ah tenemos otro todavía nunca tuve nada contra el general sin fuego dice el presidente López Obrador ahora resulta ahora sí lo hubieran escuchado el otro día de que lo agarraron te voy a decir una cosa matraquero le dijo sí eso yo lo vi durante la campaña presidencial le dijo matraquero que ya deje de ser matraquero de MIT ahí está ahí está matraquero matraquero ¿sabes qué es matraquero? sí los que son como secretario de la defensa Luis Cresencio Sandoval era uno de los generales más cercanos al general Cienfuegos y que era parte de su estado mayor y que chulada ¿no? entonces ahora resulta resulta en cuestiones reales que si el general Cienfuegos estaba metido en una cuestión chueca pues no había manera o no existiría manera que el general Luis Cresencio Sandoval actual secretario de la defensa no lo supiera porque era de su estado mayor miren el día el día que el presidente de México ordenó la liberación del Chapito cuando el Chapito ya había sido prácticamente detenido porque ya estaba detenido porque lo tenían en un cuarto ya estaba ya la Guardia Nacional la Guardia Nacional y el ejército estaba alrededor de esa de ese departamento habían 50 o 40 soldados claro ya estaban en la puerta para detenerlo llegó el el mensaje del presidente de México libérenlo libérenlo porque había ya ¿cómo se llama? porque porque había reacciones sí habían reacciones estaban en la calle los fulanos la gente disparando contra la gente sí claro entonces dice para no que no maten y a cada 5 minutos se comunicaban ya lo soltaron no reatta le volvían a tirar a la gente plomo y cada 5 minutos venía fuego fuego amigo me llaman fuego amigo venía de camiones y de camionetas que estaban y luego cuando ves a los soldados que estaban pues fraternizando con los narcos ¿qué es eso? ¿qué es eso? esa fue la abdicación del Estado mexicano de la seguridad eso fue la abdicación de los militares del Estado ¿qué militares? del Estado mexicano del Estado porque el Estado mexicano bajó las manitas bajó las manitas a través del presidente de la región así es así es que motió al militar y que motió a la marina y que motió a cualquiera y ayer y ayer es el presidente que nunca tuvo nada en contra nunca tuvo nada en contra por favor y te digo una cosa que recuerde que le dijo matraquero te voy a decir una cosa la semana pasada cuando escuché hablar al general Luis Cresencio Sandoval vi a un militar diferente al que había estado siempre con el presidente López Obrador porque siempre había sido muy solícito muy vertical con el presidente y todo pero siempre había es más hasta le había dado jugar por su lado la cuatro tela la agarramos nosotros como parte ya no al general pues no a lo mejor sí pero el general secretario de la defensa Luis Cresencio Sandoval lo noté muy vertical muy duro muy vertical la vía vertical la vía militar no admite desviaciones el discurso que se dio desde el monumento a la revolución yo no había habido un discurso tan duro pues estuvo muy duro sí definitivamente ¿no? de parte de este secretario el único el único orador pues vamos a ver vamos a ver ahí lo veremos en los próximos en las próximas semanas y medio miren la política se va a seguir moviendo la política va a seguir desenvolviéndose los actos que vayan manejándose los vamos a ir viviendo lentamente ahora sí le voy a decir algo los planes del presidente López Obrador quedaron truncados te voy a decir te refieres al tema internacional las elecciones en Estados Unidos en parte ok ayer al fin luego de tres semanas prácticamente el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ordenó a la persona encargada de la transición que es la titular de la oficina de servicios generales del gobierno dice la autorizó para que iniciara la transición aunque continúa nuestra lucha sí sí y dijo que ella ha sido presionada esta mujer ha sido presionada y atacada por los medios y por los demócratas para que entonces le doy la orden y luego la respuesta de esta mujer que dice sí efectivamente yo cumplo las órdenes del presidente pero yo ni he sido presionada ni he sido atacada el único que me ataca es a ese presidente Donald Trump pero ya empezó a doblar las manos ¿tuviste con cuántos Emilio? ¿con cuántos? ¿con cuántas vacantes comenzó su gobierno el presidente? Trump Trump pues claro que sí con 600 vacantes y terminó con 800 qué bárbaro ese tipo es un nefasto es un pésimo administrador pésimo administrador y funcionario público y presidente corre gente corre gente como chivos estúpidos como chivitos es un hombre nefasto nefasto y y entonces ves que un Donald Trump que poco a poco ya regañadientes porque bueno hoy en la mañana dijo también que no van a ceder y nunca va a conceder la victoria a Biden bueno pues yo mira te voy a decir una cosa cuando cuando ayer cuando veas que el presidente sale bueno ya están pasando comerciales de vaciles de lo que tú quieras donde está donde está un presidente disfrazado de Donald Trump vaquillado y todo dice no 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 porque este país va a ser fuerte y está bloteando y lo están empujando con todo y el escritorio sacándolo de la sacándolo de la Casa Blanca sí claro es un hombre que se tiene que ir se tiene que ir y si no se va lo van a sacar y te digo algo ayer cuando mandó ese mensaje dice ya de instrucciones a que empiece la transición a mí me sonó el tono de ese tweet al que le dijeron mira o empiezas o empiezas mira o más bien le dijeron o empiezas o empiezo o sea así es o empiezas o empiezo tú decides tú decides te voy a decir una cosa el ejército el ejército de Estados Unidos está muy yo creo que sí ahorita está presionando mucho muchísimo hay un nombramiento ah porque además Biden ya está nombrado a su gabinete claro hay aparentemente nombres algunos desconocidos pero que fueron funcionarios muchos de Obama de segundo nivel que los ha estado entonces que él los conoce muy bien porque fue vicepresidente ocho años de Obama fue ocho años vicepresidente Obama pero hay un nombramiento en particular que me hizo a mí así uy fíjate tenemos problemas con este video a ver no pasa nada ahorita lo vamos a ahorita lo vamos a recuperar esto ahí saben esa transmisión el internet que falla pero no pasa nada no pasa nada porque ya estamos acostumbrados a que el proveedor de servicios de internet en este país del tío Carlitos dista mucho de ser una maravilla y al contrario puede ser si estamos al aire suele ser más bien una porquería oye hay un nombramiento y ayer ayer vino el técnico y ayer vino el técnico pero no me interrumpa ah si lo que estabas diciendo no no la falla que era un cablecito que estaba conectado bueno hay un nombramiento en el futuro gabinete del presidente Joe Biden que me brinca mucho y que es un puesto especial en particular el cubano no no el cubano John Kerry el ex senador John Kerry que fue ah John Kerry fue candidato a la presidencia y fue secretario de estado también si John Kerry es un hombre que está casado además con la agenda del cambio climático es un hombre que va mucho de la mano de Al Gore y que la llegada de él como encargado de Estados Unidos de la agenda del cambio climático es un puesto especial es un embajador especial digamos que está creando Joe Biden para John Kerry y en realidad no es una buena noticia para México eso porque John Kerry es un hombre muy duro pero además conoce México muy bien John Kerry es un hombre que fue secretario de Estado el mensaje inicial sería paren donde están gastando dinero a mano es un mensaje muy duro porque John Kerry es un hombre que bueno no solamente a México no es una buena noticia para China y para Russia tampoco lo es claro porque es un hombre que bueno y voy a hablar el caso de México es un hombre que conoce muy bien a México porque además de que fue secretario de Estado fue senador durante muchos años y conoce las situaciones que se manejan entre Estados Unidos y México y John Kerry es un hombre que además fue candidato a la presidencia sabe de estas líneas mejor que nadie y el ponerlo en esa posición es algo que da que pensar por eso te digo y como la agenda de climática está en primera línea en la nueva administración federal que va a entrar en enero en Estados Unidos y entonces será el momento en el que el señor porque no se de México entienda el por qué no debe seguir metiéndole dinero bueno a un negocio malo porque no nombró a cualquiera no nombró a cualquiera nombró un peso pesado que es un hombre que sabe la sorpresa hubiera sido que hubiera nombrado a Al Gore por ejemplo y si hubiera sido Al Gore hubiera sido una bomba atómica para México así te lo digo pero Al Gore es una persona y te lo puedo decir porque lo sé porque lo he leído y lo he investigado y lo sé desde hace muchos años Al Gore es una persona muy muy cercana a John Kerry fueron compañeros de Senado también o sea que no 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 esto no está no es nada no es nada fácil así que Barclay Rocío Nally López Obrador no la van a tener fácil los próximos meses y años ya ya les están cerrando el paso la prueba la tienes que dice López Obrador que los negocios estos ¿cómo le llaman? al outsourcing así como no hasta el año 24 volveremos a hablar de ellos pues sí no vamos a hablar de ellos porque tú ya habrás terminado sale pay dale pay sí por supuesto por supuesto bueno antes que nos vayamos vamos a hablar de los saludos que nos ha mandado la mañana de hoy yo pensé que no nos había mandado no si nos ha mandado saludos hombre Roberto de Hoyos desde Monterrey Nuevo León mi estimado Roberto te mando un abrazo muy muy fuerte y me haría muchísimo gusto gusto verte en persona Diego Corona desde la Ciudad de México Chucho Delgado Centeno compañero periodista de medios de la Ciudad de Mérida gracias Chucho Sheila Sheila Valle Pacheco muchas gracias Sheila también Natalia Corona desde la Ciudad de México y Ileana Escalante que es nuestra fiel escucha Ileana Escalante muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo y vamos a acabar el programa avísenle a sus amigos que nos vean que nos vean y en en un ratito más de este programa va a estar en las en las redes y vamos a subirlo a nuestra página primeraplanamexico.com para que lo compartan y lo vean cuantas veces quieran pero vamos a acabar el programa con una información positiva sobre las vacunas ayer se iba a conocer que la vacuna de AstraZeneca que es la que se va la que se va empacar en México tiene una efectividad de un 90% se puede mantener un 75 o un 90% dependiendo dependiendo de cómo se aplica o se pone en globo exactamente resulta que con media dosis y al siguiente mes una dosis completa tiene una protección de hasta el 90% entonces excelente y con la ventaja que esta vacuna se mantiene a temperatura entre entre tres entre dos y cinco grados centígrados en un refrigerador se mantiene perfectamente bien lo que facilita mucho su aplicación su mantenimiento traslado y todo y esa es una buena noticia y esa es la vacuna que se va a empacar en México se va a producir en México y además cuesta cinco o seis dólares pero te voy a decir una cosa se está promoviendo a nivel mundial que la 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 vacunación se pague a dos dólares no sé por qué quieren cobrar dos dólares nada más a nivel mundial pues que bueno bueno claro quieren aportar de alguna manera pues claro parte de la investigación para poder masificar el producto aquella otra cuestión tú y yo sabemos que nada es gratis eso lo vamos a platicar en otro programa pero vamos a ver los nuevos medicamentos que van a salir como consecuencia de esta enfermedad y a ver con los medicamentos ahí sí nos van a clavar ahí nos van a clavar porque alguien tiene que pagar esa investigación también y tiene que recuperar ese dinero también y también y se me hace justo a mí también se me hace no 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 injusto pero hay que apoyar a los más necesitados injusto sería que los laboratorios intentaran cobrarnos cien dólares por cada inyección que nos pongan hasta la más cara que es la de esa la de Pfizer de veinte dólares la de Pfizer sí exactamente veinticinco treinta dólares que es la más cara que en realidad no es tan y lo pasamos a pesos veinticinco estamos hablando de quinientos pesos si es cierto no es no es accesible para la mayoría de la población en México pero igual mucha población pero si tú sabes que con mil quinientos pesos te salvas tú tu esposa y tu niño vámonos es una inversión por supuesto que la hace uno es más hasta la firma con la tarjeta claro tarjeteas entonces esa es una buena noticia es algo halagador y bueno pues esperemos que ya se ve en la luz el final del túnel de esta horrorosa pandemia pero ya viste la prensa de hoy que al señor Trump que dice me quitaron me quitaron el premio de las vacunas sí claro porque lo dijeron una semana después que perdió lástima lástima margarito lástima y te voy a despedir Trump no le iban a dar no le iban a dar el mérito cuando él ha hecho todo lo peor voy a despedir a Trump él que tanto ha despedido a todos y le dice you're fired you're fired pues eso es lo que le hicieron los americanos está despedido le dijeron hala hala que cherna como dicen en el muelle hala que cherna hala hala bueno amigos pues ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en primera plana televisión gracias por estar con nosotros el favor es atención a nombre de mi señor padre Emilio Moyer Rausazo amigo su servidor Emilio Moyer gracias por estar con nosotros un día más nos vemos la próxima en un momento ya va a estar ya va a estar este programa en las redes ya va a estar en nuestra página primeraplanamexico.com gracias por compartirlo gracias por comentarlo gracias por sus saludos gracias por todo por todo por todo lo que hace usted y por dedicarnos unos minutos de su día pues Dios mirante vamos a estar aquí a la misma hora en el en el mismo canal pues el mismo canal primera plana el jueves así que no se pierda muchísimas muchísimas gracias soy Emilio de Moyer a nombre del equipo producción nos vemos la próxima que tenga un excelente excelente martes gracias gracias Gracias.